Así es como empiezo a darle con fuerza Lo que hago es por placer y no por recompensa No busco el dinero como un sueldo por hacerlo Así que espero hoy que todos puedan entenderlo Aporto mi talento apoyando al movimiento Me presento, soy el Socre y al barrio represento Desde abajo estoy saliendo y seguiré fluyendo Con todo el apoyo de la gente seguiré creciendo Provengo del distrito de Villa El Salvador Cuando subo a la tarima trato de dar lo mejor Le pongo sentimiento y siento que lo vivo Igual que ustedes, el hip hop lo llevo aquí conmigo Por eso sigo haciendo lo mejor que sé hacer Aunque muchos hasta ahora no lo puedan entender Me critican y murmuran por mi forma de vestir No me jodan, este es mi estilo de vivir Aquí yo dejo mi presencia difundiendo la cultura Callando a los que dicen que lo que hacemos es basura Basura es lo que tienen metido en el cerebro Por eso hablan de uno mal sin antes conocerlo Soy sincero y directo pero guardo el respeto No tengo enemigos porque con nadie me meto Trato de ganarme un espacio entre la gente Teniendo la humildad presente como siempre No soporto a las personas que apuñalan por la espalda Peor cuando es un amigo el que mal te paga La confianza se le da, no lo saben valorar Solo una vez en alguien se puede confiar Por acá hay muchos testigos y saben lo que digo Hay varios por ahí que dicen ser nuestros amigos No te miento, te digo solamente la verdad Lamentablemente esta es la realidad Realidad donde confunden al rapero con el pandillero Por eso en demostrar lo contrario me esmero Solo quiero que comprendas una cosa más Que en la vida la apariencia te puede engañar Es el socre Mi mente lo expresa Desde la villa salvaje Todo piola producciones Santos en el maldito Vic 2015 El maldito Vic